Hablamos de orden público porque por extorsiones en Alta Vista, los conductores del servicio público de dos rutas de estos buses que trabajan para este corregimiento llevan cuatro días en paro. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, visitó la zona para analizar esta situación. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se reunió con los transportadores de las rutas 172 y 178 de Alta Vista para buscarle solución al paro que ya justa cuatro días. Estamos detrás de tres personas que son los cabecillas que están generando estos problemas en la comunidad de Alta Vista. Según los conductores, las extorsiones por parte de varios grupos delincuenciales tienen a más de 43 vehículos sin poder prestar el servicio. Vinimos fue a acompañarlos, a decir que entendemos su preocupación y que nosotros ya nos encargamos de ir detrás de esas personas que están generando ese temor en ellos. En Alta Vista se mantienen 140 hombres del batallón de operaciones urbanas, 35 uniformados del GOES y 200 hombres de la policía. Y estamos garantizando la seguridad y la tranquilidad para que los transportadores puedan ejercer su trabajo sin ninguna situación especial. Los transportadores se comprometieron a normalizar el servicio paulatinamente siempre y cuando las autoridades permanezcan en la zona.